En realidad el Frente Amplio ya viene en campaña desde por lo menos hace un mes y medio, dos meses. Pero este fue un punto bien importante, fue un acto que la expectativa se vio superada, digamos. Había mucha alegría, mucha gente como decís tú, muchos jóvenes. Fue un acto muy lindo donde pudimos escuchar a las tres candidaturas que el Frente Amplio lleva para el 30 de junio a la elección del Frente Amplio, de los Frente Amplistas y de los ciudadanos que quieran ir a expresarse allí sobre esas tres candidaturas. Maldonado, nosotros venimos haciendo distintas actividades. Estamos saliendo a la calle, haciendo barriadas en distintas zonas del departamento. Se están abriendo nuevos locales de comités existentes que hasta el momento no estaban funcionando, pero en casas de familia. Y se están abriendo locales de comités nuevos. Cada una de esas actividades es un momento de alegría para todos. Y además bien importante porque una vez que está un comité abierto comienzan cantidad de compañeros y compañeras de Frente Amplistas que estaban en sus casas a hacerse presente en los comités. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!